La idea de este portal nació como una forma de ayudar a la gente a que tenga empleabilidad en nuestro aeropuerto. Esto creemos que es un proyecto muy relevante que va a cambiar la forma como nos relacionamos con nuestras comunidades vecinas. Como alcalde de Funza me siento honrado de ser parte de este programa, me siento honrado de que el municipio sea tenido en cuenta. Desde la alcaldía local vamos a estar trabajando a la mano con OPAIN para que esta iniciativa llegue a todos los barrios, a los parques de nuestra localidad. Con pista de oportunidad nosotros tenemos un gran aliado como es OPAIN, al cual le damos infinitas gracias por permitir establecer y tener toda la plataforma tecnológica que nos lleva a nosotros a sumarnos a esta estrategia. Queremos que la gente sienta que este aeropuerto realmente, además de transportarlos, además de ser una de las infraestructuras más importantes del país, les da oportunidades de empleabilidad, los acerca a sus familias teniendo su trabajo cerca y creemos que esto realmente es diferenciador y relevante.